12 discípulos, educando a la competencia. Este es el calde, el abayal, el cachanchante, cachanchante. A ver, qué fue. Tengo calderón. Estas tiquito respirando y ahí estoy cano. Y no estoy mal en Diosano, no es claro. El cachal puede contactar o no pano. Su propia tumba acabado. Dime cómo te gusta, perderá como quieras. Soy el mejor y la rendidera. El abayal que los tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa. Meligosa y súper maliciosa. Del agua masa, libralo Dios. Que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó. Le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo. No, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que la última la pague. Que no voy ni a mencionarte. Los míos en punto y aparte. Los míos en punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Los míos en punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. Los míos en punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle pero elegante. En los doce, abayardeando. Pa' que la casa cose. Tengo cartero pa' que me toce. Con mi pique, con Mozambique. Me protegido pa' que me critiques. Yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando esvanecido. A pan bichao. Que me bailen bien pillao. Guayao. Que la baila el de mentao. Haciéndolo a mi manera. Rompiendo con los esquemas. Retiéndole pretty pa' las nenas. Mi enemigo dan pena. Ahora están grabando bombi plena. Esa es buena. Bañate con Azucena. A la orilla del río. Estoy oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte. Un mapa. Tengo que darte. Lo mide punto y aparte. Lo mide punto y aparte. Tírame pa'lante. Detalle, pero elegante. Lo mide punto y aparte. Tírame pa'lante. Detalle, pero elegante. Lo mide punto y aparte. Tírame pa'lante. Detalle, pero elegante. Lo mide punto y aparte. Tírame pa'lante. Detalle, pero elegante. ¡Suscríbete al canal!